Que bonita es mi llanura, tus ríos, callos y lagunas, el invierno y el verano Se dejaron los raudales, se fueron los patorriales, allá no cuando era llano Aquel llanero, gran veterano, dejó una huella siendo un vagiano Que no al olvido, no lo miramos, nuestros valores han pisoteado Allá a lo lejos, se ve un caballo, el de mi padre sigue soñando Que a un solo estribo, vivo y coleando, y al pie del alba, sigo cantando Música Hay un acto abandonado, porque los blancos se fueron, se ve un anciano llorando Como no sabe leer, nadie le podrá entender tu lenguaje puro y sano Aquel llanero, el más vaquiano, por todo el mundo y en cada estado Sigue clamando, por un legado, al padre eterno, el soberano Es la nostalgia, de un ser humano, que dio la vida, por nuestro llano Que sus ancestros, fueron borrados, de nuestro mapa, el colombiano Música Música